Buen día, muy orgullosos, ANCAP y la ANEP en Sinergia, trabajo interinstitucional, apoyando el futuro, apoyando a los niños. Me toca presidir el Comité de Innovación de ANCAP y para nosotros es una alegría que Uruguay, que Latinoamérica esté representado por los liceos de nuestro país, por la secundaria, por jóvenes que son nuestra vanguardia y que son el futuro y que hacen una experiencia y que presentan lo que es un desarrollo en el espacio y van a la NASA y ANCAP los acompaña. Van a ser nuestros nuevos ingenieros, van a ser nuestros futuros jóvenes, nuestros profesionales del mañana. Y ANCAP tiene que apoyar la innovación y por eso el desarrollo, la investigación es lo que a nosotros nos ocupa todos los días. Quería consultarle, Durán, aprovechando, ¿cómo está el tema de las pérdidas que tuvo en estos días ANCAP, cerca de la refinería? ¿Cuál es la situación? Está controlado, lo hemos seguido, se está trabajando y ya digamos que se viene superando la situación, situaciones de trabajo cotidianas que ocurren en cualquier empresa. ¿Pero preocupa que en algunos días seguidos hubo alguna falla? No, fue ocasional, sabemos que son materiales que tienen sus años, muchos años, y bueno, se actuó y se resolvió la problemática. ¿Fuerte invertir en ese sentido? No, 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 son situaciones que se detectaron, se actuaron en el momento y hoy está resuelta la situación. ¿Y actualmente sobre esa pérdida ahí en frente a la teja todavía se ve en maquinaria en la ruta? ¿Cuánto tiempo van a estar? Sí, estamos haciendo los trabajos, se logró detectar que justo es en el catero central, lo cual eso no afecta a la circulación, bueno, y se están haciendo las reparaciones necesarias, pero todo está bajo control. ¿Cómo está funcionando la refinería? Bien, está óptima, está funcionando, y bueno, ya estamos con los procesos tradicionales.